DJ Y solo que en mi corazón te diga Que tu quiero mi amor Solo quiero tu cuerpo Tu corazón te dice Que tu quiero mi amor Solo quiero tu cuerpo Solo quiero tu cuerpo Solo quiero tu cuerpo Solo quiero tu cuerpo No lo te digo No lo que tú sabes Sígueme yo te sigo Soy la que tú eres Me cuento ese día del verano Compas como una mariposa en el medio de la flor Esa te manda a entrenar para el reggae en el castillo En tu lugar, en tu lugar, en tu lugar En tu lugar, en tu lugar, en tu lugar En tu lugar, en tu lugar, en tu lugar En tu lugar, en tu lugar, en tu lugar Casi tu eres un brazo, pero yo voy a un sorretito Ahora la noche tiene que hablar de mi marido Tanta tranquilito que yo no te siento No te pegas ni soy el puto que no vengo No pruebo mucho para el final de mi proyecto En el lado de siempre Y eso es lo de Bonnie que me aportas Coña que te gusta, cariño clarito Ya no siento casi estoy volviendo con la loli Comerás bailando el booby-booby, mando el sani Cono canto bien pero no sobran tanto tunic Cuando pasa todo dice el Don Patricio Yo puse casi porras mirando a Miami Yo te tuve casi todo por tierra en tu cari Solo me deja esta mierda porque esta comida Cuando no se entran a la mía, tira y cojo el money Esa noche fuimos casi la torna de ropa Que se me nota el botado cuando se coloca Mami no te haga que yo se que te rota Cuando miras pa'ca se te rota Y solo da Bonnie y me aportas Coña que te gusta, pari tu ladrillo, Bonnie Yo te lo da Bonnie y me aportas Coña que te gusta, pari tu ladrillo, Bonnie Yo te lo da Bonnie y me aportas Coña que te gusta, pari tu ladrillo, Bonnie Yo te lo da Bonnie y me aportas Coña que te gusta, pari tu ladrillo, Bonnie ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!